Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, el supermercado del ahorro en Angol, Lipi Gas, estamos más cerca, presentamos Hora de Noticias, edición central. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a Hora de Noticias, de Canal 5, la televisión abierta de la ciudad de Angol. Nuestro departamento de prensa ha trabajado para que usted esté al tanto de todo el acontecer noticioso local. Estas son las informaciones para este día. La autoridad sanitaria en la provincia de Mayeco confirmó el fallecimiento de una de las dos personas contagiadas con virus santa en la comuna de Coyipulli, en la región de la Araucanía. La víctima es un hombre de 69 años de edad, quien fue derivado hasta el hospital de Concepción. La otra persona contagiada es un hombre de 72 años. En la oportunidad anunció una tercera persona contagiada. Sí, bueno, esta última semana lamentablemos haber reportado, cierto, dos casos de antivirus positivo, estos dos confirmados por el Instituto de Virología de Valdivia. Y lamentamos además comunicar, cierto, que una de las personas contagiadas, que era del sector rural de Los Guindos, en la comuna de Coyipulli, falleció. La persona que está con caso positivo también es de la comuna de Coyipulli y es del sector rural de Niblinto. Él hoy día ha reportado, cierto, el equipo médico del hospital Las Higueras de Concepción, que ha tenido una leve mejoría, lo que la verdad es que nos alegra mucho porque él se fue en un estado bastante grave. Así que estamos a la espera, cierto, de poder realizar estas dos investigaciones en los domicilios de las personas. Pero para eso, obviamente, en el caso de la persona fallecida, queremos respetar a la familia, cierto, su duelo y luego coordinar la ida a terreno. Lo mismo pasa hoy día con el caso del señor de Niblinto, que su familia lo está acompañando, cierto, en Concepción. Por lo tanto, vamos a esperar que estos días más graves pasen, cierto, esperando su recuperación para poder empezar con nuestra investigación, tanto epidemiológica como de zoonosis y verificar y poder tener un antecedente de dónde pudo haberse contagiado. Por otro lado, tenemos un test positivo que no ha tenido confirmación del Instituto de Virología de Valdivia. El que nos indica, cierto, que es una señora que, por protocolo, llegó hasta Angol, es de puré en ella, y fue trasladada al Hospital Guillermo Gran Benavente de Concepción. Y hoy día, la verdad es que el reporte médico de Concepción es que está en un buen estado de salud y se espera la confirmación de Valdivia el día de hoy en la tarde. En el hospital, Mauricio Ayerman Torres, de nuestra ciudad, se encuentran realizando tomas de exámenes gratuitos del VIH o SIDA para las personas que deseen hacerlo. Esta es una campaña que nació en nuestro policlínico de UNACESI VIH, que tiene como objetivo poder ofrecer a la comunidad, usuario del Hospital de Angol, el examen de pesquisa del virus de VIH. Ya esta es una campaña que se está haciendo y ya comenzó con dos horas disponibles en la mañana de 9 a 12.30 y en la tarde de 2 a 3.30, donde sin cita previa, con consulta espontánea, se puede acceder a este examen. Solamente trayendo el carnet de identidad y siendo mayor de 14 años. ¿Alguna recomendación en el momento de venir a hacerse este examen? Principalmente venir abierto a recibir la consejería respectiva, traer directamente las dudas que puedan tener en relación a este tema o a otra infección y transmisión sexual para que el equipo especializado que tiene el hospital de Angol, que es el VIH y UNACES, pueda resolver esas dudas y ofrecer la realización de este examen. Es importante también que traigan su carnet de identidad. Los resultados de estos exámenes demoran alrededor de dos semanas, desde la fecha de toma de muestra. Y el resultado también, como es un examen confidencial, nos llega acá a nosotros, quienes son alrededor de una consejería poste, se entrega el resultado al usuario. La recomendación ante la eventualidad de que hubiera un resultado positivo es iniciar los controles y tratamientos lo más frecuentemente posible. El VIH es una enfermedad que ha sido muy estudiada y en este momento las personas que vienen con este virus, recibiendo el tratamiento adecuado y siguiendo las indicaciones de ese equipo médico, pueden desarrollar una vía bastante normal. Con las consideraciones propias de ser portador del virus, que son mantener una pareja única y estable, uso correcto preservativo, evitar el uso de drogas endovenosas. Pero lo importante es la prevención que pueda hacer la persona que es positiva en la responsabilidad que tiene de poder transmitir el virus. El VIH, las principales vías de transmisión son el contacto sexual, el contacto a través de sangre, que puede ser cuando se comparten drogas endovenosas. Y hay otra forma que es de la mamá al hijo al momento del parto. Esas son las formas que están, las principales maneras en las que se puede adquirir este virus y para las cuales nosotros estamos llamando también a que la gente pueda sensibilizarse en el tema, considerando el aumento que ha tenido esta enfermedad y hacerse el examen. Claro, hay como un manto de misterio, harta duda en relación al tema y eso es uno de los objetivos también de nuestro hospital y nuestro policlínico, de poder ir derrumbando sus mitos y ir cambiando la percepción de la gente de que finalmente es una enfermedad crónica como hay otra y que tiene que manejar adecuadamente, se puede sobrellevar bien. Eso no quitándole la gravedad que implica al hecho de ser portador de esta enfermedad. La clave acá está en apuntar a la prevención y ese es el llamado que nosotros hacemos como hospital a que la gente se pueda acercar, los que tengan dudas. Nosotros estamos disponibles para hacer este examen, también está toda la red de establecimientos de atención primaria y hospitales comunitarios en la provincia de Mayeco, que este examen está dentro de las carteras de productos, o sea, están todas las alternativas para que la gente pueda solicitar este examen, se lo pueda hacer y conocer cuál es su estado de salud y protegerse, cuidarse. Días atrás, en el entretiempo de un partido por el campeonato local de la ANFA, el jugador del equipo Higgins, Walter Maldonado, sufrió un accidente que lo mantuvo complicado y es por esto que dicho club se encuentra realizando una campaña solidaria para ayudar a este joven deportista. Bueno, mira, aquí nos reunimos con los dirigentes del Deportivo Higgins de Coñuñuco, en el cual pertenece Walter Maldonado, junto con su hermano Diego Maldonado, grandes personas, grandes amigos, y por iniciativa, cierto, de los dirigentes, con la autorización de la familia, cierto, de ellos, se está realizando una campaña del sobre, todo aporte sirve, la campaña es, Walter Maldonado haría lo mismo por mí, en el sentido de la calidad de personas que son ellos en todo aspecto, humano, deportivo, deportista, y en eso estamos enfocados, cierto, de que todo aporte sirve, esto va en beneficio de la próxima rehabilitación de Walter, hemos tenido buenas noticias, es un tipo que está dándole la batalla a su neurisma cerebral que tuvo, cierto, y con el apoyo de su familia, y nosotros acá tenemos que hacer nuestro aporte económico, porque nunca uno puede estar ajeno a este tipo de problemas o accidentes que te pueden ocurrir en la vida, así que todas las personas que deseen, cierto, tanto amigos, simpatizantes, colegas de trabajo, a quienes conocen a Walter Maldonado, se acerquen a cualquier dirigente del Club Deportivo Higgins de Coñuñuco, soliciten los sobres, están a disposición, y igual tenemos una cadena, cierto, de que si solicitan, se los vamos a dejar donde ustedes quieran, ya, si yo necesito un sobre en mi trabajo, vamos a poner los números de teléfono a disposición, y nosotros se los vamos a dejar donde deseen ustedes que se los vayan a dejar, a lo mejor por falta de tiempo, no se dan, pero vamos a hacer una campaña, cierto, te voy a pedir a ti, Omar, de publicar los números de las personas que están encargadas de hacer el despacho de estos sobres, yo te lo voy a hacer llegar, el señor Millán, cierto, está a cargo, y René Serín, están a cargo de ir y entregar los sobres a donde ustedes lo necesiten para ir en campaña, cierto, y en ayuda de estas dos grandes personas. En el concepto de la Red de la Infancia, este martes, en la Plaza Siete Fundaciones de nuestra ciudad, se realizó una Plaza Ciudadana organizada por el CESFAM, Piedra del Águila, y en esta oportunidad entregaron información a los alumnos asistentes a los diferentes establecimientos educacionales y público que por ahí transitaba. Bueno, contarles que estamos hoy día en la Plaza Ciudadana, en el contexto de la Red de la Infancia, nosotros en el CESFAM tenemos funcionando una mesa infantil-juvenil que convoca a más de 20 instituciones, por lo tanto, hoy día nos llama el trabajo intersectorial a estar acá presentes en este contexto de los derechos de los niños, de las niñas, de los adolescentes, con la idea de poder apoyar en todos los ámbitos de su desarrollo. ¿En qué consiste específicamente? ¿Están con la entrega de folletería, información? Feria Promocional Preventiva, exactamente como usted decía, entrega de folletería, material educativa, orientación, que la comunidad conozca qué instancias de la red existen para poder acudir en las distintas instancias, como la red Sename, como Salud, cuáles son las prestaciones que nosotros tenemos en nuestra cartera y educación, que mi colega Mónica podrá explayarse más al respecto con la importancia que tiene hoy día los colegios, están viniendo acá los niños, las niñas para poder compartir este espacio también con la comunidad angolina que está presente hoy día en nuestra plaza. Esto corresponde a la realización de una feria preventiva en el marco de la celebración del Día Internacional del Niño, Niña y Adolescente como para culminar las actividades y por otro lado con toda la red del intersector. Están presentes instituciones de salud, de Sename, habilidades para la vida, Chile Crece Contigo representado y por supuesto nosotros Educación Municipal, entregando elementos de información para los niños, adolescentes que están viniendo a presenciar como público esta feria, está destinado a ellos. Sobre todo hemos visto delegaciones de estudiantes. Sin lugar a duda, la verdad es que cuando uno realiza una feria de la infancia, el público objetivo son los niños, niñas y adolescentes y hemos procurado como organización que ellos estén durante toda la mañana hasta las 13 horas presentes en esta feria. Como municipalidad, apoyando fuertemente toda esta actividad preventiva, especialmente dirigida a niños, niñas y adolescentes de nuestros diferentes departamentos y también organizaciones no gubernamentales, Sename y otras que están en esta misma línea. El Consejo Comunal por la Infancia, que tiene a cargo nuestra colega Ida Orellana, organiza como siempre en esta época esta feria. Ustedes mismos han sido testigos que en Angol estamos trabajando justamente en un diagnóstico comunal del tema de la seguridad ciudadana y hemos visto, no sé si alarmantes, pero preocupantes al menos cifras y situaciones de consumo. Justamente uno de los objetivos es ese, prevenir esta situación, prevenir el consumo en niños, adolescentes y por sobre todas las cosas, informar, cosa que la población esté informada de la situación que sucede y cuáles son las alternativas también cuando hay consumo. De hecho, nosotros incluso tenemos una organización, que hay la organización La Roca, que está exhibiendo también su trabajo en esta plaza y que tiene como objetivo, entre otros, el tratamiento propiamente tal. Este martes, en dependencia del Centro Cultural de nuestra ciudad, se realizó el lanzamiento del programa Cuidados Domiciliarios, implementado por el Servicio Nacional del Adulto Mayor, en conjunto con el municipio de Angol, que va en ayuda de las personas de la tercera edad. Hoy día estamos haciendo el lanzamiento del programa Cuidados Domiciliarios, financiado por Senama, el cual contrata a monitores que participan en la casa de adultos mayores vulnerables y que tengan algún nivel de dependencia, de tal manera de poder asistirlos y también de ser un respiro al cuidador. Absolutamente importante, entendiendo que son adultos mayores que viven solitos y que no tienen otras redes. Estos cuidadores no solo les ayudan a ver el tema de sus tratamientos médicos, de articular la red, sino que además también son parte fundamental de lo que significan los quehaceres diarios del hogar. Estamos muy contentos porque sabemos que este es un programa que apunta directamente a la necesidad de las personas. Es uno de los tantos dispositivos de cuidado que tenemos y también entendiendo la alta demanda de la población adulta mayor que hoy día en nuestro país, en especial en nuestra región. Somos la cuarta región del país más envejecida, así que estamos muy contentos haciendo este lanzamiento aquí en Angol. Entiendo de que ellos comparten varias horas durante el día cuando lo van a visitar, en el tema de ayudarlos, en el tema de compartir con ellos hasta algún tipo de alimentación con ellos mismos. Sí, por eso decía que los ayudaban también en sus quehaceres diarios, por ejemplo, como realizándoles el almuerzo, pudiendo compartir con ellos también, haciéndoles el aseo, ventilando la casa, cosas que son tan necesarias, pero que desgraciadamente se hacen muchas veces imposibles hacerle una persona que viva solita y que no esté en las condiciones de poder hacerlo. Este programa viene justamente a hacer eso, a apoyar, a darle un respiro también al cuidador, entendiendo que muchas veces quienes cuidan a los adultos mayores son otros adultos mayores, que al momento de estar cuidando a una persona con nivel de dependencia, lo más probable es que en el futuro también se convierta en un paciente dependiente. Entiendo que este programa está tanto en el ámbito urbano como también rural. Así es, se hizo una selección de aquellas personas que reunieran el perfil y que evidentemente el primer perfil es la necesidad. Así es que estamos trabajando bajo ese criterio, ha sido una selección muy buena tanto de los profesionales como integran este equipo, que ya está aprobado, este es el tercer año que hacemos este programa y la verdad es que estamos muy contentos porque partió como una piloto en la región y ha sido bastante bueno y hemos podido replicarla en nuestras comunas también. Tal como lo dijo Paloma anteriormente a mí, es un programa que nos ha dado muy buenos resultados y tenemos una muy buena evaluación. Estamos trabajando tanto en el ámbito rural como en el ámbito principalmente urbano, donde como le conta a toda la población tenemos un gran número de adultos mayores y dentro de este gran número de adultos mayores, lamentablemente es cierto, una buena cantidad de ellos que tienen dependencia. El municipio está haciendo una inversión fuerte, no tan solo en lo económico, sino que sobre todo en personal, para poder dar un buen nivel de vida, dar una situación de alivio y de colaboración, incluso muchas veces de tipo doméstico, para este tipo de personas. Nos ayudan, tenemos gran apoyo de las niñas que nos van a ver a la casa, nos acompañan al CESPAN, nos acompañan a hacer cosas en la casa y a distintas cosas. ¿Qué le ayudan a hacer en la casa a usted o qué le hacen cuando la van a ver? Me ayudan a la losa, a hacer aseo y después nos sentamos a bordar, porque eso hago yo. ¿Comparten alguna convivencia también? Sí, tomamos once citas de vez en cuando, las dos, así que yo comparto mucho con ella. ¿Es un equipo completo que la va a ver cada ciertos días? Sí, si de repente va el asistente social, va el kinesiólogo, van a vernos. ¿Para usted una ayuda muy importante? Sí, mucho, porque yo me cuesta para movilizarme. Ahora ando con un caballito, nomás me falta el otro. ¿Y también le sirve de compañía? Sí, bastante, porque conversamos, hacemos muchas cosas, jugamos rompecabezas, y hacemos varias cosas con la chica que va a la casa. Nos vamos, dejamos hasta aquí, hora de noticias de Canal 5, la televisión abierta de la ciudad de Angol. Nuestro departamento de prensa continúa trabajando para informarle en detalle del acontecer noticioso local. Recordarles también que estamos junto a RTV Canal 3 de la ciudad de Resnaico, como así también de TV Cable Negrete Limitada, por su atención. Gracias. Con el alto auspicio de Supermercado La Herradura, el supermercado del ahorro en Angol, Lipi Gas. Estamos más cerca. Hemos presentado Hora de Noticias, edición central. Hora de Noticias, edición central.